Buenas noches, nos encontramos en el Museo del Arte Contemporáneo. Mi nombre es Juan Manuel Pérez Juárez. Estoy aquí para hablar sobre este producto, que es el mezcal que nosotros elaboramos. Este mezcal es un mezcal totalmente orgánico, es silvestre, por lo cual trae muchas virtudes el que la tome con moderación. Es una bebida que se toma y se puede degustar apasionadamente. Ya que el producto tiene arte, magia y espíritu cuando uno lo prueba y lo sabe degustar perfectamente. En unos momentos más vamos a dar una pequeña cata y una degustación para que prueben el placer que se siente en probar este producto. Este producto ya se tiene desde hace muchos años elaborando en la planta de Laguna Seca, que está ubicada en Laguna Seca Charcas. Este producto tiene más de 405 años y desde entonces ha ganado muchos reconocimientos, premios y diplomas. Desde 1929 a 1930 ganó el segundo lugar en Sevilla, España, como de los mejores mezcales de todo el mundo. En el 2004 en Chicago ganó el primer lugar en el certamen de todos los vinos, como el mejor en su género y el mejor de todos los géneros en Chicago en el 2004. Y año con año está siempre premiado, galardonado. Si no es del primero, es el segundo en todas las partes de Europa o de Estados Unidos también. Es una bebida muy natural, por lo cual ayuda al organismo el que lo tome con moderación. Es un producto que ustedes lo pueden encontrar principalmente en todas las tiendas de vinos aquí en San Luis Potosí, incluyendo la tienda de la universidad.